Como carga de escuadrón que al paso nada respeta son las notas de la cueca siempre llenas de emoción Se abre cancha el corazón cuando la cueca lo anima y en la agilidad felina que el baile en su gracia encierra en las cuecas de mi tierra canta el alma mendocina ¡Venga! A ver Cochero cuánto me cobran por llevarme hasta la casa Cochero cuánto me cobran por llevarme hasta la casa de mi comadre Paulina que vive en la veredad que ese es lo que me cobran porque el chino anda con plaza Hace carros culateros con catarrinos y grapas se me ha calentado el tico y hoy ni San Pedro me para yo veo en mi amigazo que ganita no le va